Este es el canapé abatible Petra, que puedes comprar en tienda online o puntos de venta autorizados. Aquí lo tienes expuesto en medida 1,50 x 1,90, pero puedes elegir largos de hasta 2 metros, anchos para camas individuales desde 80 centímetros o camas gigantes de hasta 2 metros. Para los anchos 90 y 105, puedes elegir también la opción de apertura lateral y si compras anchos grandes, te recomendamos que compres la tapa partida en dos piezas para que así podamos acceder hasta tu habitación sin dificultad. Su tapa tiene un grosor de 6 centímetros y apoya sobre una estructura de acero perimetral de 40 x 30. Tiene soldados dos travesaños a izquierda y derecha y dos travesaños centrales para dar solidez al conjunto. Para facilitar su apertura cuenta con dos tiradores de madera e hidráulicos internos. La portería en la cabecera evitará el desplazamiento del colchón cuando se abre el canapé. La estructura perimetral chapada tiene un grosor de 3 centímetros, el alto total son 37 centímetros y el fondo interior útil de 30 centímetros. Las esquinas son redondeadas para evitar golpes dolorosos en los pies. Apoya directamente en el suelo para evitar que entre polvo por debajo. Los tiradores y la tapa, tapizada en malla 3D, siempre irán a juego con el acabado que elijas. En este caso el acabado es blanco, pero también lo puedes elegir en otros acabados. Cambrián, Cerezo, Bengué y Ártico.